Muy bienvenidos pues a un nuevo video, allí pues estoy muy contento porque vine aquí lo que es a Honduras, aquí de mi hermano pues y encontré esta fruta que hace como 21 años que yo no comí ya esta fruta, esta es la fruta de una mata de piñal y espero pues que ustedes en su niñez pues hayan probado lo que es esta fruta. Aquí está la fruta, entonces yo lo que voy a hacer es que la voy a abrir, la voy a abrir así, bueno le voy a meter los dientes pues allí con su permiso allí pues entonces, entonces ven ahorita lo voy a pegar un poquito más. Esta es la fruta de lo que es esto, ven como está allí ahorita lo van a ver aquí, luego que es esa esponjita yo me la voy a comer, ahorita me la voy a comer para probarla. Esto es lo que se come, tiene semillita. Yo hace mucho tiempo no había comido y huele así, huele bien rico, como que fuera lo que es pitahaya, algo así la semilla, pero viene siendo bien dulcito y no pica. Es deliciosa, es deliciosa la fruta esta, comentenme si alguien la ha probado y ahorita voy a hacer, le voy a indicar como es la mata pues de donde la corte pues entonces vamos a continuar. Este fue lo que es de esta mata que está aquí pues, así está lo que es la fruta pues, ahí está, entonces viene siendo lo que es esta, entonces este es el fruto de que sale de esta, de la mata de piña, de piñal, le hicimos nosotros aquí pues, entonces esta, yo la arranqué de esa parte. No sé si ustedes lo ven allí pues, estoy muy contento porque hace poco yo la quería encontrar pues, ya esta es lo que es la fruta pues, ha sido un gusto pues saludarlos allí a todos pues, allí también mis amigas, mucho gusto amigas, ¿cómo les va? Pues amigos allí pues, no se les olvide pues, no se les olvide pues de suscribirse a mi canal como un blog, ahí denle a la campanita ahí para que me ayude así por si viene un nuevo video allí en, en lo que es en, así pues, un nuevo contenido para ustedes pues, y denle ahí, aquí está mi sobrina, hola, ¿cómo te llamas? Ahí está mi sobrina, ahí está mi sobrina, la hija de mi hermano, aquí pues estamos disfrutando lo que es, aquí acabamos de venir de mostrarles lo que es la fruta de la, el piñal pues, y es un gusto pues allí, Comentenme allí si alguien conoce lo que es la fruta pues, allí me puede comentar allí, y sería bueno pues allí bendiciones a todos allí pues, ¿usted nos va a decir un saludo? Ok, pues nos vemos en el próximo video.